Al comienzo del día temprano sale la negra tilia Con su canasto tejido donde lleva los de bandera No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncié en la mañana rumbo al mercado de por la mar la negrita va Al comienzo del día temprano sale la negra tilia Con su canasto tejido donde lleva los de bandera No son las cinco aún, todavía no hay cielo azul Que anuncié en la mañana rumbo al mercado de por la mar la negrita va Fraja de la china de algodón y plomas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tilia bendito Fraja de la china de algodón y plomas de nilón El alcoholado español, los naipes y el mentón La blusa fina, el jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tilia bendito La blusa fina, el jabón y crema de tocador